A un mes de iniciado el movimiento por la independencia, el ejército de Miguel Hidalgo ya se encontraba en Toluca y avanzaba hacia la Ciudad de México. El virrey Francisco Javier Venegas comisionó a Torcuato Trujillo para detener el avance de los insurgentes. Trujillo los esperó en el Monte de las Cruces, el punto más alto de la serranía que separa al Valle de México del de Toluca. El ejército insurgente contaba con 80 mil hombres mal armados, sin municiones y con unos cuantos cañones. El combate fue encarnizado. A pesar de que murieron muchos insurgentes, respondieron con furia y los realistas fueron derrotados. En su huida, los españoles dejaron desprotegida a la Ciudad de México. Los jefes insurgentes, victoriosos, discutieron si marchaban contra la capital del reino. Hidalgo se opuso, lo que provocó el enojo de Allende y el distanciamiento entre los caudillos. ¡Suscríbete al canal!